El bar que hay junto al Ayuntamiento de Grisel afronta unas obras que lo van a renovar en su totalidad. Se ha empezado por el tejado, retirando la techumbre que había para colocar una nueva estructura que sujetará la cubierta. Estas obras son posibles gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza, con cargo al Piel, el Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales. En la última convocatoria, aprobada el mes pasado, a Grisel le han correspondido casi 25.000 euros que va a destinar al acondicionamiento de este centro social. El objetivo es transformar por completo este espacio, modernizando su aspecto y dotándolo de comodidades de las que carecía este lugar de reunión para los vecinos del pueblo. Sí, exactamente, era lo que era el antiguo bar, el bar de Angelito, que era de toda la vida, que lo que hemos procedido ha sido con ayuda de piel de dos subvenciones, hemos juntado dos para levantar cubiertas, para hacer un salón social nuevo que cumpla los mínimos requisitos que antes no teníamos, que era aislamiento, climatización, suelos, humedades, etcétera, etcétera. Y tener un sitio donde nos podamos reunir y que sea eso, pues un centro social y que a futuro le podamos dar otro tipo de usos, pues como bar o incluso un futuro restaurante, no sé, luego con el paso del tiempo y de los años, pues veremos a ver si le damos otro tipo de usos, pero en principio es un salón social. La primera fase de los trabajos se centran en la cubierta y la estructura, que garantizarán así la seguridad en el inmueble. Han sido estructuras, vamos a proceder ahora a la cubierta, a sacar a concurso en breve la fase de la cubierta, pues lo que se llama destajar por dentro, porque como ya había equipamientos, como, es decir, el cuadro eléctrico lo teníamos ya hecho, con lo cual hemos aprovechado, las máquinas de calefacción e aire acondicionado y toda la instalación la teníamos hecha, con lo cual también la hemos aprovechado, fue dinero que se invirtió en su día, pero no lo hemos tirado, lo vamos a aprovechar todo porque ya estaba hecho, ¿no? Entonces, en esas dos fases vamos a cubrir, por lo menos tener la cubierta y tenerlo cerrado para que no tengamos problemas. Estas obras son solo el principio, será necesario buscar financiación para acometer todo el proyecto al completo. Es solo una primera fase, porque en realidad hacemos, yo creo que va a haber cuatro fases, van a ser, hemos juntado dos primeras fases, una de un piel anterior con el piel de este año, hemos ido ahí un poquito justo de tiempo, pero hemos conseguido juntar las dos, que aproximadamente entre las dos eran unos 45.000 euros aproximadamente, yo creo que nos quedan otras dos, otras dos fases para poder completar el proyecto total y a futuro a lo mejor habrá una quinta. Pero bueno, como de momento tenemos solucionado nuestro bar con las piscinas, tenemos los bajos del ayuntamiento, que también lo podemos utilizar como salón social, aunque no esté cumpliendo todos los requisitos, pero bueno, a futuro haremos algo bien y bien hecho, moderno y que cumpla las expectativas que tenemos. Sí, podemos tardar un año más, dos años más, no nos iba a ocasionar gran problema, porque como te digo, tenemos el bar de las piscinas abierto de manera permanente y el salón social que tenemos debajo del ayuntamiento, donde realizamos actividades deportivas, pues GAP, otro tipo de actividades, pues hombre, de momento cumple, nos sirve, no lo echamos en falta. La institución provincial abonará este año el 70% del dinero de esta última convocatoria del Piel y el resto en 2017.